¿Qué tal Alberto? Me lo he puesto fácil, me lo he puesto lo de supervivencia del agua y todas las cosas. Me lo he puesto más sencillo el juego. Menos lo del rodillo que nos persigue, que ya lo probé en la demo y es un poco rollo. Tengo que andar bebiendo agua cada vez que incita. Hola Julio. Está la música hoy de los juegos altísima. No oigo el Smart Delivery, tío. No lo oigo. O sea, lo intuyo. ¿Sabes? Así suena el mar. No, ahora sí puedo enseñarla. Ahora sí. Pues aquí está el muñeco del cuberto. Muy bien. Ahí va. Qué chorrazo. Eso no es el juego. El cilindro que nos persigue y el otro por ahí con la trompa. ¿Sabes? Pues ¿por qué no? Otro remade. Otro remade. Luego no, ¿por qué no? Porque no se puede ni decir. Qué lugar tan asiago para un comiento. Vámonos. Muñeco del cuberto. Estamos aquí justo en la... A ver si me persigue ya. Mira, mira el cilindro. Que nos persigue. Corre, corre. Hay que llegar hasta las torres esas, eh. El que quiera que haga. Uf. Pues la parada de milagro. Claro, necesitamos materiales para saltar más y todas estas cosas. Mira, estos que van saltando. Estos. Estos son los que me van a hacer evolucionar. Las piradoras humanas. ¿Qué quiere que dispare? ¿Somos chupados el bicho ese? A ver. Bueno, hay que seguir avanzando. He aprovechado que tengo la supervivencia esa... Despacito. Mira el rodillo. Ahí lo tenemos amenazante siempre. Siempre. Dice, se había traído. Pues sí, sí, se había traído, sí. No, si no, sí. ¡No, no! Y se sabía que ahora esa responsabilidad había pasado a la siguiente generación. Sí, este viejo Trebom tenía que llevar la luz a esas grandes torres en la distancia. Podría haber quedado aquí para aprender muchas cosas viejas, pero el cilindro no permitía. ¡A rodar! ¡Ah, vale! Me acuerdo, no sé si fue en la demo, creo que me quedé atascado por aquí, ¿eh? Vale, están a punto de llegar, ¿eh? A este tengo que darle algo. Se para, se para el cilindro, ¿no? Se para el cilindro. Dime que se para el cilindro. No. No se para. ¡Separro! Sí, sí, ya lo sé. Exactamente igual, tío. Va a pasar exactamente igual que la demo. Hay una opción para que vaya un poquito más despacio también el cilindro. Es esa torre que se ve ahí de fondo. Sí, se ve de fondo. Pero ahora, ahora te cambian la cámara y ya te vuelve loco. Y están ahí las torres. Mira, una y otra. Venga, va. Déjame ir. Yo seguro que tengo alguna más cerca. Tío, a mí me parecían que estaban más cerca las torres cuando me lo han enseñado la cinemática, ¿eh? No me parecía que estuvieran tan lejos. ¿La hemos activado o no la hemos activado al final? ¿Sí, no? Estaba el rayo rojo y ahora está el azul. Vale. Este por lo menos se mueve a 60 frames, tío. Que ya... Vale, aquí teníamos que andar yo pillando... Una nueva habilidad. No me acuerdo cuál. Ahí están las siguientes torres. Ah, vale. La acuática. Tengo que ir con los peces. Para que me salgan las letras de estas. O branqueas. O no sé qué rollo. Estaban por aquí, creo. Hola, estoy ya. ¿No? Ahora Esto no es, ¿eh? Pero bueno Este es el Cuber, sí Totalmente, vamos Creo que te he buscado, ya te digo Me parece que era algo de De peces A ver si es este De branquias O alguna cosa de estas, ¿eh? Bueno, ya me lo Me lo chupo ese también Esto ya es una cosa ¿Qué ha pasado? ¿Muy lejos o qué? Tendría que buscar aquí la historia De algún lado de estos Pero claro En cada fragmento de estos Hay que buscar A ver ¿Por qué? ¿Será este? Ah, que tenemos que ver ¿Qué? Bueno, pocaos Tiene que pegar eso, tú ¿No? ¿Algún bicho La tenemos que atraer a este, que no? Un segundo a ocho, chaval Nos ha comido Algo, algo hay que hacer aquí ¿Mutar en pincho? ¿Alguna cosa de esa? A ver aquellos A ver aquellos ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Ah, que se está quedando de lado! El bicho. Aquí. ¿Y por qué tiembla? Sí, sí, ya lo veo, ya. Si íbamos justo al revés. Íbamos justo al revés, ¿sabes? ¡Hasta luego, tisán! ¡Ah, necesito otro familiar! ¡Ah, necesito otro familiar! Acumulo brillantes de polvo de cristal. Acumulo brillantes de polvo de cristal. Y así fue, en los logros de las generaciones precedentes que el nuevo trébume tendría que reliar. Que me toque hacer más grande. Parece que un trébume y poderoso trébume había pasado aquí hace un tiempo. Sí, ahora que he buscado el trébume este grande. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Ah! No me fastidies, tío. Ya empieza a mover el... Me acuerdo. El círculo... El cilindro este... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! 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 Claro, ya ha pasado el ciclo! Sí, claro Necesitamos el... El círculo este brillante Tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos Me marca cero Arriba a la derecha Tiene que haber uno por aquí cerca, joder No creo yo que lo vayan puesto Tan, tan, tan lejos Para dárselo a este A ver No puedo estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Coscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como ruedan conmigo. ¡Vámonos, chicos! La cueva del anciano. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Ahí está! A ver qué mutación hace ahora. ¡Vámonos! 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 Vale. Dice que te marca un rayo azul para donde tienes que ir. Pero claro. Esta es la otra parte De donde hemos entrado Eso estaba aquí en medio Se supone que tenemos que ir hacia allí No, al revés, que leches, el cilindro está allí No, no, al revés Tenemos que ir hacia allá Vale, vale, vale Sí, pero hay que... Despertaremos el cilindro, sí, pero... ¿En qué torre nos metemos a todo esto? No, 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 no No, 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 no El cilindro resumió derrotación Nada podajeardı двигarte hasta siempre Increíble They needed to roll to safety To find another tower To protect them Quickly ¡Vamooos! ¡Correr! ¡Correr ahí en el cilindro! ¡Estoy quedando sin energía! ¡Lo oigo! ¡Lo oigo venir ya! ¡Vamos! 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 to keep looking for answers to keep carrying the light they held within them the light that stop the cylinder vale pues ya está hasta aquí está guapo está chilo el juego si bueno en esa parte si no sé yo si luego tenemos un tiempo sabes ahí predeterminado para correr está bien está chulo el eternal cylinder voy a mirar a ver el precio no creo que sea muy alto no creo que sea muy alto este porque 25 bueno yo pensé ahí ya considerable tampoco es un regalo en fin gente hasta aquí hasta aquí el boburry hoy hasta luego chao chao xbox mundo xbox mira son los retrocompatibles xbox y tracy juegos a 4k ssd es una extra de potencia no no ya me dais que risas no olvidadnos smoke delivery anda mundo xbox mundo xbox No se dice Xbox, se dice Xbox ¡Que te vayas a la mierda!